Vamos a conectar con el señor Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Don Fernando, estamos en estos momentos con ese apagón informativo marcado por Europa hasta el cierre de los colegios, hasta las 11. Tenemos claro de que hay dos encuestas, dos encuestas que solo marcan diferencias en los datos del Partido Popular, PSOE, y el partido del señor Alvise Pérez. Una habla de un empate técnico, que sería un mazazo para Fijó. Otras hablan de la de sociométrica, hablan de una victoria bastante clara del Partido Popular. Y en definitiva, con esas dos directivas podemos hablar de que aquí puede pasar de todo. Mañana podría pedirse la cabeza de Pedro Sánchez si pierde de forma contundente con esos cinco o seis escaños que podría perder, pero si no pierde de esa forma contundente, Sánchez saldría muy reforzado, podría incluso convocar nuevas elecciones o podría directamente verse refrendado en ese golpe contra el Estado de Derecho en el sentido de tomar el control de los jueces, el control de los medios, etcétera. ¿Cómo lo ve usted todo esto? Porque si creíamos que nos iba a dejar las cosas claras en las elecciones europeas, no lo complica aún más, ¿no? Bueno, de momento vamos a esperar a ver, porque claro, la horquilla que da una de las encuestas, creo que es la de sociométrica, es muy amplia. Es decir, podría haber hasta seis diputados de diferencia entre Partido Popular y Partido Socialista. Quiero decir, que las horquillas están ahí, vamos a ver cómo termina finalmente. Pero, hombre, todo indica también que toda esa euforia que ha desatado, digamos toda esa capacidad de manejar unas elecciones desde el poder, como lo hace Pedro Sánchez sin ningún tipo de escrúpulos. Bueno, es que esta misma mañana al salir del colegio electoral lo primero que ha hecho es que hay que ir a votar contra la ola conservadora, ultraconservadora, ¿no? O ultra, como la llaman. O sea, quiero decir, es que se salta todas las normas, las mínimas normas de cualquier democracia, le da igual, hace para los días que se hace otra carta a los ciudadanos. Es decir, él maneja todo a su antojo y a pesar de ello, pues está de caída. Es decir, tenía 21 diputados, si tiene menos, pues es que ya estamos. Y sobre todo hay una cosa que parece ser que según las encuestas dan, es decir, que el resultado serviría para, aplicándolo a unas elecciones generales, pues como una mayoría absoluta por parte del Partido Popular y de Vox. Algo que verdaderamente no sé si se producirá con Feijó, porque Feijó yo creo que todavía sigue en sus trece de que jamás va a gobernar con Vox. Esto es un tema que tendría que resolver el Partido Popular, porque al final no puede, no puede terminar con Vox como es el objetivo o como le contaron en su momento entre Coronel Estapiocas, Borja Senpérez, González Pons y compañía. Y no puede. Y por lo tanto, yo no sé por qué Feijó yo no lo veo tampoco formando un gobierno con Vox. Pero es la única alternativa que haya en este momento. Y es una alternativa que se puede producir en cualquier momento, porque Sánchez ahora mismo está en pánico ante la posibilidad. Es decir, en el momento en que la amnistía sea publicada en el BOE, si no le da a la presidencia de la Generalitat, que parece ser que no se la va a dar a Puigdemont, pues Puigdemont ya ha conseguido de Pedro Sánchez todo lo que quiere. Le quería la amnistía. Por eso le dio, no un pacto, no le dio un voto de investidura, o sea, perdón, de legislatura. Le dio un voto de investidura. Tanto ahora mismo eso ya está. La amnistía ya estaba publicada y se acabó. Por la amnistía le dio el voto de investidura, no un voto de legislatura, que siguen ahí hablando. Pero el referéndum es que, o sea, llegar hasta el final con esta mayoría tan exigua que tiene Pedro Sánchez y más sin presupuestos, es que ahora va a votar Junts con el Partido Popular y con Vox en contra de Pedro Sánchez de nuevo en el Parlamento. Es que no tiene mayoría. Y luego, sobre todo, él tiene pánico a Junts. Es decir, Sánchez en este momento tiene pánico a que de forma sorpresiva, de forma que a lo mejor no pudiera esperar, le montaran una moción de censura. Lo mismo que hizo él con Mariano Rajoy. Bueno, y él tiene pánico a eso. Prefiere adelantar elecciones y ve que puede no depender de Puigdemont. Pero es que depender de Puigdemont, yo no lo visualizo mucho más tiempo, más allá de lo que sería después del verano o el otoño, en todo caso, en cualquier circunstancia. O sea, ¿usted ve que va a haber elecciones después del verano? Bueno, a lo mejor incluso antes. Hombre, si Sánchez hoy hubiera sacado una victoria o un empate con el PP, yo creo que mañana estarían convocadas ya, ¿no? Igual que pasó el 28M, ¿no? Además, Sánchez conoce ya perfectamente el escenario del verano, ¿verdad? El escenario del verano de un puente veraniego de un día de máxima temporada alta con todo el mundo fuera de sus casas y el voto por correo doblando lo habitual. Porque sabe perfectamente, como dijo Tezanos, el voto por correo es totalmente de la izquierda, pero de una manera brutal y abismal. Yo no sé por qué esa diferencia sobre el voto presidencial, pero vamos, no lo digo yo, lo dijo Tezano. Por lo tanto, Sánchez ya conoce lo que es el voto en pleno verano. Pero vamos, ahora está en una situación muy ambiciosa. ¿Qué opina usted del partido de Luis E. Pérez, la irrupción? Bueno, bien, yo soy muy... A mí me encanta la libertad que se presenten y no lo voy a cuestionar, mucho menos. Es muy libre de presentarse con las motivaciones que sea y si le votan, perfecto, porque la gente está muy cansada. De ahí el mayor mérito que tiene Vox en que, si se cumplen las encuestas y llega a sacar siete diputados en el Parlamento Europeo, bueno, hay que tener en cuenta que en la primera votación sacó tres, luego se le sumó uno más, pero vamos, sacó tres. Ahora estaría doblando sus resultados, teniendo en cuenta que al vice creo que hay una de las encuestas que le puede dar hasta tres, ¿no? Hasta tres representantes del Parlamento Europeo. Luego hay otro factor que a Sánchez se lo va a complicar mucho y es que, por fin, parece ser que Pablo Iglesias va a conseguir que su señora, la madre de sus hijos, sea diputada europea, con lo cual el tema de Galapagar está solventado. Quiero decir, ya no hay problema. Dese cuenta que es un casoplón grande, hay mucho gasto de todo tipo, ¿verdad? El mantenimiento de todo este tipo de casoplones es complicado, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya es que va a ser diputada europea la madre de sus hijos, con lo cual la libertad que le va a dar eso, la libertad que le va a dar eso a Pablo Iglesias para empezar a pasárselo bien contra Pedro Sánchez y contra Yolanda Díaz, que son verdaderamente sus verdaderos enemigos irreconciliables, luego están los enemigos de la derecha, pero los verdaderos enemigos irreconciliables de Pablo Iglesias, que son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, se lo va a empezar a pasar muy bien con la tranquilidad y con la seguridad de que la madre de sus hijos ya está en Europa. Ahora ya le pueden decir lo que quieran, sus tal, los de su sector, los de sus votantes, lo que sea, ya está en Europa y ya Pablo Iglesias puede apretar las clavijas de una forma incluso que a lo mejor hasta puede ser más angustioso que Pudemón. El gobierno no tiene ningún sentido, es un gobierno... Y luego hay otra cuestión, yo analizaría, con vuestro permiso, no sé si me estoy extendiendo mucho de cara a estos resultados que se prevén en general en Europa, y es que, por ejemplo, están destacando como en Francia, pues esta forma en que ha arrasado Marine Le Pen ha cogido casi todo el voto joven, es decir, chavales de 18 o 24 años votan en masa a Marine Le Pen y votan en masa a Vox también. Esto es un poco como... Es decir, ahora hay un cambio de ciclo en Europa y es un cambio de ciclo que va a durar muchos años. Ahora hemos vivido décadas de miseria socialdemócrata, donde, como habéis estado comentando por ahí, el gasto público era, pues a la ancha es Castilla, oye, porque al final el dinero lo ponen los ciudadanos, deuda, y se hace falta más deuda, y se hace falta más deuda. Y si no me cuadran las cuentas, a pesar de la deuda en el ejercicio, y tengo que aumentar el déficit hasta donde sea, más déficit. Y todavía más déficit, más déficit. Y oye, y deuda, hombre, por supuesto, deuda que no pare de aumentar. España ha tenido una situación dramática en ese sentido, porque desde el año 82, vamos para 42 años, realmente un gobierno de derecha solo ha habido ocho años, que ha sido el periodo del 96 al 2004. Vaya no, Rajoy, hay que reconocer, cualquiera lo sabe, que ha sido un socialdemócrata más. Pero bueno, la realidad es que ahora cambia el ciclo en Europa y va a cambiar el ciclo de una manera total, de una manera drástica, con un voto joven que está totalmente volcado hacia los partidos conservadores, pero totalmente volcado. Y eso va a significar que el cambio de ciclo va a ser por décadas. Es decir, lo que se está convirtiendo Pedro Sánchez, de alguna forma, es una excepción, se queda solo. Pero es que además yo creo que ya no va a ser posible, con lo que está visualizándose en Europa, que ya no va a ser posible, decía una... Es decir, que el Partido Popular, que sería igualmente, sería primero, pero será segundo. La suma de identidad y democracia y la suma de conservadores y reformistas, es decir, de Meloni y de Le Pen, para que no se entiendan, es la primera fuerza en Europa. Va a ser la primera fuerza en Europa, la suma de las dos. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular sería un suicidio que se volcara con... Es decir, que dijera, vamos a hacer un pacto ahora con quién, con el Partido Socialista, con los de los sobornos de Qatar y de Marruecos, con un partido que está sumido en una ciénaga de corrupción. Pero, hombre, esto no tiene sentido. Yo creo que el cambio va a ser total. Sánchez se queda totalmente solo también en Europa, se queda aislado con una izquierda que está en pleno proceso de descomposición. Yo creo, por lo tanto, que estas elecciones van a marcar van a ser históricas, van a marcar un antes y un después de las políticas en la Unión Europea y que, desde luego, va a cambiar el ciclo y no va a cambiar el ciclo por una legislatura. Va a cambiar el ciclo por décadas. Ahí tenemos su opinión. Señor Fernando Sancho, recibe un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente, un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!